...commitimos un par de errores que permitieron a ellos recuperarse el resultado y a partir de ahí ya se largan a jugar y lógicamente empiezan a aparecer los espacios y ya con confianza fueron, así que creo que ahí fueron dos tiempos distintos y bueno, hay que corregir esa parte de mantener los 80 minutos la concentración... Cuando se tuvo la pelota y se intentó mover la pelota, les costó sobre todo mantenerla viva y también se cometieron muchos errores de manejo de manos, ¿no? Sí, nosotros sabíamos que nosotros siempre intentamos jugar, por ahí con estos rivales se hace más difícil y creo que la intención de jugar estuvo y por ahí el día también nos ayudaba mucho para entrar en la pelota pero creo que si tomamos el riesgo en algunos momentos y creo que lógicamente hay muchas cosas que hay que mezclar en vista de lo que viene, pero estamos tranquilos y... ¿Les costó el 1-1? Gracias por ver el video